Esta es una entrevista sin censura. Le he estado mencionando la falta de atención desde mi perspectiva que le ha dado el gobierno de México a la ola anti-inmigrante que vivimos acá en Estados Unidos. Otra pregunta, ¿qué cabildeo ha hecho el gobierno mexicano con los gobiernos de los estados para evitar algo como lo que está ocurriendo en Wisconsin? Fíjese que en Wisconsin, el gobernador, la semana pasada, el gobernador Scott Walker, publicó un comunicado anunciando que él y otros cinco gobernadores firmaron un informe oponiéndose al programa DACA, del que son beneficiarios miles, cientos de miles de mexicanos. ¿Qué cabildeo se está haciendo? Ahí se lo dejo de tarea. Y de los temas que vamos a platicar con Cristin Newman Ortiz, directora ejecutiva de la organización Voces de la Frontera. ¿Cómo te va, Cristin? Muy bien, muy bien, Vicente. Pues aquí poniéndome, jalándome los pelos y poniéndome de mal humor con esto que leo del comunicado del gobernador Scott Walker que se opone a DACA. Pues sí, él es uno de los, él mandó ese comunicado de que estaba básicamente él y otros cuatro gobernadores afirmando como el apoyo a la demanda que está pendiente ahorita en la Corte Suprema, diciendo que Acción Diferida no debe de implementarse porque el presidente está fuera de su derecho constitucional. El gobernador Walker es uno de 25 gobernadores republicanos que demandaron para tratar de bloquear la implementación de Acción Diferida para los padres de hijos ciudadanos o residentes y la expansión de Acción Diferida para los Dreamers. Entonces, eso realmente demuestra que él sigue, aunque está criticando a Trump cuando estuvo aquí, porque dice que es demasiado extremista, el problema es, es que lo que le está echando leña al fuego de esta política extremista son sus propias acciones y políticos como él que siguen moviendo ese tipo de política. ¿Scott Walker es un anti-inmigrante? ¡Oh, absolutamente! Él es alguien que es muy oportunista, porque en el pasado ha dicho que, por ejemplo, al principio cuando corrió como gobernador, dijo, bueno, voy a apoyar licencias de conducir y la colegiatura estatal, y después, porque en su base lo criticaron en 24 horas, de repente se puso como el más duro anti-inmigrante y ha mantenido esa postura y sabemos que solamente por las acciones del pueblo se pudo bloquear lo que hubiera sido ley en esta última sesión legislativa. Por eso es tan importante prestarle atención a lo que decide el juez de la Corte de Apelaciones que ordena al sheriff David Clark liberar información, el historial, de personas que él podría canalizar a la oficina de migración. ¿Cómo entiendes esto? Explícanos. Pues es buenas noticias. Recientemente tuvimos una decisión favorable de la Corte aquí en Wisconsin porque metimos una demanda en contra al Guasile Sheriff Clark exigiendo ver las formas que pide que Inmigración manda a la cárcel, al condado, pidiendo que mantienen personas ahí por 48 horas porque piensan que pueden ser indocumentados. Eso no es mandatorio, es como un favor. Entonces, en noviembre del 2014 fue cuando se anunció a través del presidente Obama que se iban a implementar nuevas prioridades, que no podría simplemente decir voy a mantener a esta persona aquí porque me lo pide Inmigración si esa persona está ahí por una infracción menor como tráfico o es inocente de lo que ha sido culpado. Y lo que nosotros no sabemos es si él está cumpliendo con esas nuevas prioridades federales. Nosotros pedimos la información, ver como récord público esas formas para saber quién está él agarrando, manteniendo ahí para entregar a Inmigración y qué es lo que ha pasado con esas personas. Él al principio rehusó dar eso cuando finalmente nos llegó la información. Habían quitado mucha de la información, bloqueado la información esencial para saber si realmente se está, si él está respetando las nuevas prioridades. Y ahora finalmente eso, bueno, él lo apeló, la decisión fue a nuestro favor, la apeló, ahora fue de nuevo a nuestro favor. Él está tratando ahorita de alargar el proceso un poco más, pero en fin, tenemos toda la confianza de que esto va a... Él va a estar forzado a entregar esa información como parte del interés público y que no solamente tendremos lo que pedimos, pero tendremos acceso seguido en adelante, en todo estado. Esto es importante, ¿no? Es importante porque en un estado que me dices está siendo gobernado por un anti-inmigrante como Scott Walker, estas son victorias de las que tiene que estar al tanto la comunidad y seguir en la lucha para que se respete a la comunidad con o sin documentos. Absolutamente, absolutamente, a mí, de algo de la información que recibimos, por ejemplo, hasta pudimos ver, y esto sí es ver todo, pero hubo un caso, por ejemplo, de un afroamericano ciudadano que lo estaban, pues habían hecho un error y lo tenían en detención para inmigración y él luchó su propio caso solo y pues, you know, se deshizo de eso, pero eso demuestra el tipo de cosas que pasa y sabemos que todo esto promueve más perfil racial, más discriminación y es importante que la gente conozca sus derechos y todas estas luchas, hasta estas luchas son producto del clima que hacemos a través de todas las protestas, las marchas, el voto, nuestra presencia, crea un clima favorable en las Cortes y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. El 18 de abril en la Corte Suprema se van a escuchar los primeros argumentos y vamos a tener una decisión en junio, entonces ahora vamos a mandar una delegación que va a ir a hacer acto de presencia el 18 en la Corte Suprema como una acción nacional que se está llevando en los pisos allá de la Corte Suprema. Déjame ponerlo de esta manera, Cristín, el 18 ya es el próximo lunes, así de pronto se va a iniciar la discusión de la extensión de DACA y la implementación de DAPA, la acción ejecutiva en inmigración del presidente Barack Obama en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el próximo lunes, para que lo entienda con la urgencia nuestra gente, ¿no? Absolutamente, y lo que yo diría ahora, otra, a lo mejor como dices es corto tiempo para todos ahora, pero el evento que sigue, que las personas ya pueden estar preparándose para participar, es el primero de mayo y pues si vives en Wisconsin, les invitamos aquí que vengan y yo sé que en Chicago también tienen una tradición muy buena allá también para el primero de mayo y creo que es importante hacer acto de presencia en todos estos lugares como un día nacional de acción para protestar la política de odio que se está promoviendo en estas elecciones y también usarlo como un inicio y compromiso que vamos a comenzar temprano para organizarnos bien para las elecciones de noviembre como comunidad latina y emigrante. Las personas que estén interesadas en participar en estas acciones que vayan a la página de Facebook de Voces de la Frontera, precisamente la página de la organización en Facebook y mi querida Christine Newman Ortiz, te agradezco mucho por tu tiempo y nosotros seguimos a la distancia pero pendientes de los esfuerzos que realizan la lucha que están llevando allá en Wisconsin. Vicente, siempre estamos tan agradecidos de que estás informando a la comunidad de cosas importantes para defenderse y exigir sus derechos y los derechos de otros grupos de personas. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo, Vicente. Un abrazo. Bye, bye. Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa e Illinois se informan sin censura.